Música Música Que nunca Música 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 Los lados de la recta final amigos Para los tres que eres, por ahí es un poquito que nos hagan Vamos por la carro Salúdales, la ahí me invito Dice Dice para mi amor Antonio, el saludo Dice para Querétaro, Hidalgo y Guatemala Ahí está, con mucho cariño Para su marido Para la señora Flora que está cumpliendo años por supuesto De parte de toda la gente bonita de Querétaro De Hidalgo y de Guatemala Salud y felicidades Seguro que sirio que todo, la gente de Troya De todo el Guajillo les saludamos, bienvenidos amigos Gracias por acompañarnos gente de Guascalientes También de Guadalajato El saludo de Calixto De Huataca de Chapa De Garacruz ¿Cuál? La Perla Negra, mi amor no, ¿te acuerdo? Sí Ahí la palabra de Guajaca, donde estamos con la La Perla Negra Ahí la voz de Cataconda que quiere ser Ya la cantamos, metió la voz de Cataconda Como que se fuiste al baño Ya la cantamos Ahí la palabra de las negras, se la enviamos a amigos esta noche A ustedes, echen a ti Se van a gritar, rica Pero, eseá es mi amor! De Jaluda Nustudor ¡Suscríbete al canal!